¿Se conecta Alba y tal? ¿Voy bajando? Vale, cuando se conecte Alba os presento y ahora empezamos. Venga, vale. Como podéis ver no somos de los afortunados que lo tienen puesto con un tornillo sin fin o con una alimentación. Bueno, somos de los que todavía tenemos que cargar los sacos y recogernos por abajo, pero bueno, pues no sé, hacemos musculatura con ello. Y nada, bueno, el molino que la verdad es que, joder, pues hay una pena en los siete años y bueno, también es una parte sencilla al respecto, pero bueno, la verdad es que ahí está y no da problemas más que cargar los sacos. Y esta ya es la cocina como tal, no sé si se ve bien, bueno, esta es la sala de fermentación. Este es el macerador de unos 2.000 litros, bueno, ya veis así, pero como todos los maceradores, el filtro de metal, el sistema de agitación y bueno, pues aquí hacemos los macerados de 2.000 litros. Entonces, luego lo alimentamos desde este tanque, desde este HLT, que es también de 2.500 litros, este HLT lo llenamos, ya la revisita de las fábricas, por lo que es igual vosotros es algo parecido también, pero bueno, pues este HLT lo llenamos con el agua que usamos para limpiar la cocción el día anterior. Pero entonces, pues bueno, normalmente siempre solemos tener un HLT con agua, con 2.500 litros de agua a 40-45 grados para la producción del día siguiente. Eso sale más o menos. Y este de aquí es el tanque del vitor, que tiene también, pues sí, tiene un volumen útil, un volumen total de 3.000 litros, pero bueno, cocciones de más de 2.500 litros de aquí no solemos hacer. Pero luego también entre lo que sale, pues bueno, 2.500, 2.600, más allá de eso no vamos. Es de gas natural, abajo unos quemadores de gas natural y una camisa de aceite térmico, que bueno, pues energéticamente no es lo más eficaz, pero bueno, pues es relativamente rápido y es más barato que calentar con resistencias. Lo malo es que, claro, para producir los días consecutivos, pues no puedes empezar a calentar el agua hasta que no lo has vacío del todo y lo has limpiado. Porque, ¿no? Es mejor a veces tener un sistema de, diferente sistema de calentado y de hervido, para poder solapar los procesos. Los días de producción, hacemos 2 producciones consecutivas, que es lo habitual, porque tenemos 2 presentadores de, no sé si se ve algo, pero los presentadores son de 5.000 litros. Entonces, bueno, los días de producción consecutivas, pues tenemos que arrancar con el calentado del agua, pues a la tarde, cuando ya has vaciado, has empregado todo el mosto y has limpiado todo el hervidor. Y luego, bueno, pues los fermentadores, esos son grandes, son de 5.000 litros volumen útil y lo mismo que con la cocina, pues los lotes máximos, pues son de 4.100, contando las dos opciones, ¿eh? Pues 4.100, 4.200 litros, 4.000, depende la receta, la extracción que hayamos hecho y, bueno, pues el tipo de receta que hayamos hecho, ¿no? O sea, fermentadores grandes que tienen muchas ventajas, ¿no? Para hacer recetas de catálogo tipo, pues que tienes una rotación baja, que la vendes bien y tal, pues está muy bien, porque optimizas costes y optimizas capacidad productiva. Para lo que se ha puesto un poco de moda, que es sacar muchas novedades, pues es una putada, porque vas siempre a volúmenes muy grandes, ya no aseguras tanto el frescor del lote, ya no consigues, ¿no? Yo creo que es mejor un poco fermentadores más pequeños, o bueno, y entonces en esa línea, o para dar un poco respuesta a lo que hasta no podíamos, hemos cogido este fermentador pequeño aquí, que lleva una semana. Todavía hemos hecho la primera producción esta semana. Llegó la semana pasada y hemos hecho la primera producción esta semana. Y es de 1.500 litros, tiene el control de temperatura a 500-600 litros, entonces, pues es lo mínimo que podemos hacer, ya es más pequeñito. Más pequeñito, y este lo usaremos para, pues bueno, pues para las novedades, para hacer cositas más, más, más frikis, más vereses, más especiales y, y bueno, y seguiremos con los grandes para las de catálogo fijo y tal. Aquí hay un cuarto fermentador también de 4.000, de 5.000 litros. Y bueno, pues la sala de fermentación y de producción es esto. Y luego nos queda así lo único por ver, un segundo, que voy a dar la luz. ¿Se sigue viendo bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. Luego nos queda por ver la línea de embotellado, que bueno, pues que es majo. Es tres bloques, el primer bloque de etiquetado, que yo creo que a más gente le pasa también, que aunque sea a ojos, a vista, la parte más sencilla, pues es la que más problemas nos ha dado de largo. Bueno, la etiquetadora, joder, costó, costó cogerle el truco, bastante, bastante. De hecho, pues vinieron los, es italiana la máquina, es de Chimek, vinieron los italianos dos veces, nos cambiaron, etiquetábamos desde un solo rollo, parte delantera, parte trasera, nos cambiaron, nos pusieron dos rollos para hacer contra y cara, bueno, un jaleazo con la etiquetadora de la hostia. Y es, bueno, es pegar la pelatina y ya está, y ponerle el lote. Pero bueno, pues ahora ya funciona bien, pero ha dado bastante guerra. Luego entran las botellas por aquí, pasa al segundo bloque, que es el de limpieza la botella. No hace más que coger la botella y poner, cuando la pone boca abajo, le echa un chorrito de agua para higienizar, para quitar algo de polvo o algo de suciedad que pudiera tener. No es un lavado como tal, es solo un higienizado. Y pasa al tercer bloque, que es el corazón de la máquina, que es la zona de llenado. Tiene este depósito de 70 litros, conectado con el fermentador por manguera, con el fermentador que nos corresponda. Podemos ajustar la presión aquí y en el fermentador, entonces pues generamos una pequeña depresión hacia el depósito este. Y bueno, pues están en equilibrio, se van compensando los niveles. Y coge la botella y el cilindro este, no sé si se aprecia el cilindro, porque el cristal está ya muy opaco en el producto de limpieza. Pero bueno, pues el cilindro da tres vueltas, o sea, da una vuelta y en esa vuelta hace tres pasos. El primer paso hace un vacío, que tenemos ahí una bomba de vacío, entonces le quita el aire a la botella. En el segundo paso llena la botella de CO2. Y contra ese CO2 es contra el que llena de cerveza. Entonces, bueno, pues, y además al desencorchar, al soltarla al cilindro, genera espuma casi hasta el nivel de, hasta el cuello, hasta la parte superior de la botella, ¿no? Y luego seguido pasa a esta parte que es la chapadora. En uno o dos segundos desde el desencortado ya le ha puesto la chapa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que no se asegura muy poco oxígeno, muy poco aire en la parte libre de la botella, ¿no? Nos han dicho nada, pues teníamos que hacer un analizador de gases y así, pues para ver qué ppm de oxígeno tenemos y tal, igual. No lo hemos hecho nunca, pero sí es verdad que desde que tenemos esta máquina, pues hemos notado mucho menos problemas de oxidación o recarbonataciones o, bueno, pues eso, solo que los problemas del envasado de dejar oxígeno en la botella. Y, bueno, pues la verdad es que estamos contentos. La pega de la máquina de envasado es que ahora se han puesto de moda las latas y, bueno, pues estás todavía pagando esta y parece que si no haces latas en el mercado, pues ya no vale la botella, por muy bien que envases, por muy bien que etiquetes y por todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora también el siguiente paso que estamos dándole vueltas es a comprar una enlatadora, algo más barata, algo más pequeño también, porque no iríamos, no necesitamos tampoco igual los mismos ritmos de producción, porque haríamos igual las ediciones especiales o las cosas más pequeñitas. Entonces, bueno, pero eso, la verdad es que nos da pena tener una máquina de embotellado tan buena y ahora tener que gastar dinero, pues igual en una enlatadora. Pero, bueno, pues así de capriciosos somos también los cerveceros, todos nosotros, y entre todos generamos esas necesidades, ¿no? Y, bueno, pues en un vistazo rápido eso es nuestra fábrica. Mira, si me queda aquí, que es algo curioso, esta es la máquina de lavado de barriles de inox, que es algo que habitualmente o no muchas fábricas tienen y está bastante bien. Ponemos aquí los inox boca abajo, puede lavar cuatro en línea, enchufamos los pinchadores, y ves que tiene dos cubetas, y con esas dos cubetas y con el agua de red le hacemos un ciclo de lavado. Pues primero un aclarado, luego agua con sosa a 80 grados, otro aclarado, y del otro depósito agua con ácido a temperatura ambiente. Y luego un aclarado final, tiene cinco pasos. Y, bueno, pues la verdad es que esta también está desde el principio, y ahora vamos de guerra con las electroválvulas y con la piecería y tal, pero... Pero bueno, la verdad es que estamos contentos. Y, bueno, es algo que, igual, habéis visto muchas fábricas, me imagino, pero bueno, no suele haber en todas, o no, como no muchas marcas apuestan por el barril inox, pues es más raro. Pero bueno, y esa es nuestra fábrica. Una capacidad total de producción bastante alta, porque los enredadores son grandes, pero bueno, pues también estamos un poco sobredimensionados. O sea, no... Si hay una época del año en el que solemos tener los tanques muy llenos, o bueno, antes de la pandemia solíamos tener los tanques a pleno rendimiento, pero en general pues tenemos más capacidad productiva que la que necesitamos, ¿no? Pero bueno, pues también esperamos ir creciendo, que el sector vaya creciendo también, que se vayan uniendo consumidores y, bueno, y estaremos preparados para prepararles cerveza. No sé si se os ocurre alguna pregunta aquí abajo, o algo que queréis que enfoque con más detalle, o si no, suba arriba. La visita ha sido genial. Ha sido rápida y así un poco de eso, pero sí me... Bueno, me apetecía también enseñaros un poquito. Es con ponerle un poco... Sí, se agradece, sí, sí. Vale, venga, pues subo para arriba por las exhaleras. Vale, aprovecho y bueno, como ya está Alba también conectada, pues os presento, bueno, el que nos ha hecho la visita virtual es Eneco, Eneco Unhill, que es un poco también una de las partes visibles de Boga junto a Alba, que la tenemos ahí conectada, que algunos de vosotros ya la conocéis también, porque hemos podido coincidir con ella en algunos concursos también, ¿verdad? Hola, y bueno, pues Alba, para los que la conocéis, pues es también un poco la cervecera, ¿verdad? Hola, buenas a todos. Es un poco la cervecera de Boga. Hola, Alba. Y Eneco, pues bueno, se encarga también bastante, si me equivoco, me corregís, pues de la parte también de distribución y comercialización. Pero bueno, en lo Boga, ahora nos contaréis un poquito el proyecto, es una cooperativa, si no me equivoco, ¿verdad? Que estáis varias personas y bueno, si nos contáis un poquito cómo surgió el proyecto, la idea, cómo lo habéis ido desarrollando y así, pues bueno, luego ya pasamos poco a poco a las cervezas y a las vamos probando. Venga, Alba, a racata. Eso os cuento yo un poco. Muchas gracias a todos por conectaros. Saludos desde aquí. Nada, pues Boga empezó creando la cooperativa en 2014. En abril de 2014 nos fundamos con cinco socios, seis socios. Y en ese momento estábamos trabajando solo dos socios trabajadores. Urchi y nada, poco a poco la cooperativa pues ha ido creciendo y ahora estamos cuatro socios trabajadores. Y aquí, que es el carácter, además del almacén, en ecodistribución y ventas. Y yo me he llevado de la parte de producción y Urchi pues marketing. Y ahora pues hemos tenido la suerte de poder contar con la contratación de un par de personas más que nos ayudan en el equipo de ventas y marketing. Y nada, pues sufriendo mucho esta crisis y todo el 2020, intentamos reactivarnos y reposicionarnos en 2021 para recuperar un poco el volumen de ventas de 2019, 2018. Y espero que me hayáis escuchado todos desde aquí bien. Es que no sé, el tema de la conexión no sé si acaba de funcionar bien, ¿sí? Sí, 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 se escucha bien. Vale. Vale. Pues bueno, la fábrica de cervezas ubicada en Munguía. Aquí es a 20 minutos de Bilbao para aquellos que no nos conozcáis. Está muy bien la fábrica. Y nada, los nuevos reos de 2021 que ya han dejado caer en eco, pues es esto. Por ejemplo, sumarnos un poco a la ola de ansiedades y poder sacar de forma más fina otros dispositivos que hasta ahora pues no nos hemos atrevido por el gran volumen de fermentación. Esta línea que hemos adquirido, este nuevo fermentador de 1.500 litros y que la máquina del latado pues llegue para otoño de este mismo año. Bueno, básicamente ahora tenemos el reto en adelante de sacar verano y en realidad estas ventas que tanto han decaído. Y bueno, el principal objetivo de Munguía siempre ha sido pues trabajar con materia prima local. Por lo que nosotros elaboramos todas las cervezas con la malta base procedente de Álava y la malta de Adrián Navarra. Y después el lúpulo base también es el de Columbus y el Cascade de Olite. Y después a partir de ahí pues sumamos otro tipo de malta más especiales o lúpulos para caracterizar cada producto. Un poco los valores de la empresa, ¿no? Van dirigidos hacia la sostenibilidad y el consumo local y sobre todo las ventas y productos locales. También hasta ahora por eso nos hemos enfrentado como al gran reto de exportar ni vender muy lejos pues porque nuestra propia filosofía nos decía pues que producíamos con materia prima local y teníamos que vender alrededor, digamos. Pero bueno, eso está pues por las necesidades también y oportunidad de venta y bueno, pues poco a poco vamos a hacerlo y abrimos un poco a buscar distribución también al resto del Estado. Y en ECO se encarga un poco de ello. Sí, porque alguna vez que hemos comentado algo, ¿verdad, ECO? Algunas conversaciones que hemos tenido es un poco lo que decías, ¿no? Que igual quizás a nivel local pues ya estáis bien posicionados porque es un trabajo que lleváis haciendo desde el principio y la mentalidad, la idea que teníais desde ese inicio. Pero que ahora, ¿verdad, verdad, cuando quieres salir o sacar tus cervezas fuera se nota que cuesta más porque al final el mercado es muy amplio pero también está muy cargado a veces y sobre todo tú, ECO, que estás en el tema de la distribución pues sabes de sobra cómo va todo esto, ¿verdad? Eso se nota que bueno, pues también como marca intentas llegar a todos los sitios pero pues también te enfocas en unas horas o en otras, ¿no? Y nosotros los primeros años, como decía Alba, nos estamos más enfocados en el mercado local y bueno, nos hemos movido mucho, lo hemos trabajado mucho y hemos dejado un poco ese camino pues más lento, ¿no? El camino de la distribución, de salir un poco fuera, de buscar distribuidores en otras provincias, en otras zonas y claro, cuando decides abordarlo pues resulta que los que ya, los que se han focalizado en esos primeros años pues han hecho mucho camino y ya pues eso, pues todos los distribuidores en sí están cogidos, pues de alguna forma, ¿no? Y ya más y hay como además hay una sobre oferta de marcas y bueno, y te encuentras con que llegas un poco tarde a este camino, ¿no? Y eso unido a que también está muy enfocado al mercado de las novedades, que es la otra pata que nosotros también pues en los primeros años no pusimos el foco en ello, pues sí que es cuesta, cuesta. Pero bueno, todo es, todo es trabajarlo y tener paciencia, hacer un buen producto, empezar a hacer eso, pues hacer un poco más, más número de variedades a lo largo del año y al final pues si tienes buen producto y paciencia y pues llegará, ¿no? La distribución fuera y alguna cosita este año ya hemos, ya hemos hecho, pero bueno, es verdad que eso, pues que dentro de las marcas a tu tipo te enfocas unas en una cosa, otras en otras y los resultados que obtienes pues van también depende de dónde hayas puesto el foco de tu trabajo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, yo creo que también es un acierto empezar un poco por tu ámbito más cercano porque igual muchos conocemos casos de cerveceros, ¿verdad? Que igual de buenas a primeras, pues intentan sacar todo su producto lo máximo posible y a todos los sitios y al final no llegan, ¿no? O sea, se quedan a medio, se quedan a medio camino de todo, ¿no? Entonces a veces pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que igual es mejor centrarte primero en lo que tienes más cerca, en hacer una buena labor de posicionamiento y de mercado y luego ya plantearte. Desde luego, o sea, no sé si es mejor o peor, no lo sé, pero nosotros sí estamos contentos con haber puesto el foco ahí, ¿no? Igual, o sea, sí estamos contentos de pues en habernos hecho un huequito en nuestro mercado más local, en tener un porcentaje de los litros anuales vendidos a 30 kilómetros de nuestra fábrica y eso pues yo creo que es una parte positiva, lo bueno tiene que ser poder llegar a todo, ¿no? Y acertar en las horas y asegurarte esa parte local y también rápido pues ponerte a buscar cosas fuera, ¿no? Pero bueno, pues también ahora además es todo a todo lo pasado, ¿no? Ahora ya ves que a todo lo pasado los distribuidores quieren novedades y en lata, pero claro, eso hace dos años pues no era tan claro, no era tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya las conclusiones a todo lo pasado pues son más fáciles, pero bueno, nosotros desde luego no estamos contentos de haber empezado por el entorno local, de haberlo trabajado mucho y queremos que sobre esa base tiene que venir lo que tenga, ¿no? No desde luego descuidarlo y ponerte a buscar, ¿no? Querer solo vender cervezas en Barcelona y en Londres y no, no, nosotros queremos tener nuestro núcleo fuerte de ventas de arraigo, queremos tenerlo el que es hasta ahora, ¿no? Ahora, pues el otro complemento es importante y lo intentaremos también, pero bueno, estemos contentos con esa edición inicial. ¿Qué tal el taproom? Tenéis taproom, ¿verdad? También en la fábrica. Sí, yo estoy en el... Os enseño, ya sigo... Si pasáis por Bilbao, Munguía, Vizcaya de vacaciones, pues hacernos una visitilla. Este es el taproom, pistas a los montes, este es el tiri con carne para los nachos de mañana que están ahí en la olla refiéndose. Lo hemos abierto hace poco, ¿eh? Habíamos hecho alguna cosa, alguna fiesta, más eventos puntuales y ahora sí que hemos empezado abriendo los viernes a la tarde de 5 a 10 y, bueno, pues queremos un poco que la gente se aprenda a ser rápido, que la gente se ve que los viernes boga está abierto, aunque algunos viernes no haya concierto. Antes solo abríamos en casa cuando habíamos una excusa, ¿no? Pues queremos hacerlo rutinario y que haya un punto de contacto con nosotros también, pues que la gente pueda acercarse y hacer preguntas. Al que viene le hacemos una visita a fábrica más rápida o más definida, depende de su interés. Y bueno, y está bien, estamos contentos, estamos contentos porque además notamos que la gente viene y pregunta, y te cuenta cosas y te dicen, no, pues es que yo tengo un bar, no sé qué, y es que a mí me gustaría que esto, no sé, o a mí me gusta mucho Marcella, pero no me ha gustado estandar, bueno, no sé. Está bien porque tienes un punto de venta más interesante, pero también porque recibes de la gente. Llevamos como un mes y poco abiertos, desde el último fin de semana de mayo, creo que fue, pero estamos contentos. Y la idea es mantenerlo en el tiempo e incluso ampliar si la gente sigue animándose en el horario. ¿Qué tal la experiencia de cooperativa? Porque no se suele, no se ve mucho, ¿verdad? En el ámbito así del sector cervecero tampoco se ven excesivas cooperativas, ¿no? Yo conozco Bailandera, por ejemplo, también, pero bueno, tampoco me suenan muchas fabricadas más ni marcas que sean en formato cooperativa, ¿no? Digamos. ¿Os costó mucho el hacer? Sí, esta respondo yo en eco. Pues sí, la verdad es que es un reto, ¿eh? O sea, al final, nosotros lo hicimos de forma ideológica, ¿no? Pues cuando empezamos, teníamos claro que queríamos tener una cooperativa, repartir el beneficio entre todos, a repartir las cargas de trabajo, la responsabilidad, la cooperación, la decisión conjunta de las decisiones importantes. Y es un reto, pues, trabajar con personas y que la cooperativa vaya creciendo, que se vayan sumando nuevos socios, trabajadores, nuevos trabajadores por la arena. Pues al final, el trabajo de acabar de buscar el engranaje. Yo soy la administradora de la cooperativa y, claro, pues tienes que lidiar con muchos cuentos, ¿no? Pero, bueno, a la vez también es una opción de futuro, ¿no? Creemos que así deberíamos tratar, pues, a todos los trabajadores con todo el respeto que se merecen y que puedan participar en todas las tomas de decisión y que elaboremos un plan estratégico conjuntamente en función de las necesidades y también de las ganas de cada una de las personas del equipo, ¿no? Pues al final es una jerarquía muy plana, muy transversal y, bueno, pues los roces entre personas supongo que son habituales como en todas las empresas y el hecho de ser cooperativa, pues, tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Quizá el ritmo empresarial que podría tener una SL que toma la decisión una única persona, pues, quizá es más sencillo de gestionar, no lo sé. O sea, tampoco he gestionado nunca una SL, pero te digo, como cooperativa gestionarla, los tiempos son calazman, son difíciles, sí. Sí, porque al final estáis unos cuantos. Te diré que yo, por ejemplo, hace poco estuve en la fábrica de AS en Barcelona y, por ejemplo, están solo dos, están Andrés y Sonia. Te diré que a veces es difícil ver más de dos, tres personas, ¿no? O cuatro como un máximo en pequeñas fábricas. No os nos da a ver. Eso es. Es que es muy complejo, sí. El crear un nuevo puesto de trabajo es muy complejo, ¿no? A nivel económico para poder sustentarlo. Y sí que, claro, para nosotros que entren socios trabajadores es como el gran hándicap, que es lo mejor para la cooperativa, porque toda aquella persona que se sienta parte, ¿no? Es un cliente que empuja con otra energía, con otras ganas. Y, bueno, un poco nuestra labor es esa y nuestra idea es que se vayan sumando socios trabajadores, porque así la cooperativa se hace. La riqueza es más para todos, o sea, crecemos juntos, ¿no? No tanto de… tenemos a muchos… De hecho, está la legalidad de la ley de cooperativas indica un ratio personas socias trabajadoras versus personas contratadas por cuenta ajena. Entonces, no podemos sobrepasarlo. No podemos tener 20 socios… Ser dos socios trabajadores y 20 trabajadores, ¿no? Entonces, eso hay que equilibrarlo. Sí, es otro modelo de trabajo, de gestión, de negocio y un poco la apuesta que se hace. Y sí que es verdad que hay muy pocas. Nosotros aquí al país solo tenemos otra, que es una persona inmedia que está trabajando. Tienes que tener ganas de discutir y capacidad de entenderse, ¿no? Porque se abren mucho las decisiones y son proyectos además tan personales, tan proyectos de vida, pues lleva también a diferentes puntos de vista de la vida y del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que se discute más que en una empresa que no sea cooperativa. Pero bueno, eso es bueno y malo. Pero bueno, eso sí que ocurre. Alba lo ha contado bien, pero a mí eso, lo de pues eso, que todo se habla y todo se discute y eso es positivo, pero a veces es negativo o puede llegar a ser un hándicap, pues también lo he sentido. Sí. También es verdad que al final la toma de decisión, si se hace bien, se siente conjunta, ¿no? No hay una persona que toma una decisión de forma unilateral, sino que cuando conseguimos tomar la decisión como equipo, salimos bastante reforzados porque todos nos sentimos parte de esa decisión y la defendemos. Bueno. No siempre es así. No sé si alguien tiene alguna pregunta así un poco también genérica sobre el proyecto, antes de que pasemos directamente a probar las cervezas. A la cata. Sí, sí, que la gente que pregunte, que ya nos conocemos muchos de nosotros, entonces que ya hay confianza, aunque hay una pantalla de por medio que nos podéis interrumpir en cualquier momento y hablamos de lo que os parezca interesante. Yo me guardo las preguntas para elaboración. Yo tenía una, bueno, igual era genérica. La Malta has dicho que era de Álava y de Navarra, ¿no? Sí. Bueno, el cereal es de Álava, o sea, la cebada es de Álava, se compra en Garland, que es la cooperativa de cerealistas, y se maltea en San Adrián Navarra. Ah, muy bien. En la malteadora Intermalta. Sí, Intermalta, ¿no? Que no sabía qué hacían, o sea, sabía qué compraban, pero claro, Intermalta hace a todos los días. Sí, sí. Lo que pasa es que puedes solicitar, cuando compras la Malta Intermalta, pues que te suministren de la que tiene trazada ambiental Manta a la de Álava. Eso fue un proyecto que tuvimos ya hace tres o cuatro años, junto a diferentes entes de gobierno básico y EICER y demás, y conseguimos esta trazabilidad ambiental. Sí, bueno, además ahora que van a sacar el Intermalta Crapo o así, ¿no? Que tienen ya... Claro, no, no, sí, sí, ya lo han sacado, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Pues ya podéis... Sí, pues le voy a empezar a la primera porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí. Venga, venga. ¿Por cuál empezamos? ¿Queréis que empecemos por libre o por la guía? ¿La Sinancol primero? Por ejemplo. Venga. ¿Os parece bien? Venga. Va. Venga. A por ella. Va. En Econ nos hemos quedado solos. No, yo tenía aquí las cervezas preparadas. Yo también. Bueno, pues vamos contándonos un poquito... Bueno, sobre la cerveza. Sobre todo algunos me preguntaban cómo este paso, ¿no? De hacer una sin y, bueno, cómo surgió la idea y sobre todo en este formato. Y luego también algunos preguntarán sobre todo algo más técnico, ¿no? Pero bueno, contándoos primero un poquito vosotros. Bueno, pues... Bueno, luego las partes técnicas las responderás tú. La parte más esta de... Vale. Bueno, ahora sin más, luego me interrumpes. Me acuerdo la reunión en ese contexto que decíamos que discutíamos todo. Me acuerdo la reunión en la que estábamos hablando. Bueno, ¿y qué siguiente cerveza sacamos? Bueno, digo, una APA, una no sé qué. Y Álvaro dijo, ¿y una sin alcohol? Yo había como un silencio en el mismo trabajo, ¿eh? ¿Cómo una sin alcohol? ¿Ya podemos hacer? ¿Ya va a quedar bien? ¿Ya no sé qué? Vivo como una especie de dudas iniciales al recibir la propuesta por parte de Álvaro. Pero enseguida nos gustó la idea, ¿no? Enseguida vimos que no había alternativa de sin alcohol en cerveza artesana, en cerveza local. Y si hubo un poquito de duda, pues por eso, pues por el desprestigio un poco social que tienen las cervezas sin alcohol, ¿no? O bueno, pues y no había ninguna... Yo creo que cuando sacamos, no, no conocíamos, pues eso es ninguna, no habíamos dado ninguna cerveza a la sin alcohol. Y hubo un poco de miedo inicial, pero enseguida nos engajó. Y enseguida vimos que ahí podía haber un hueco de mercado y una alternativa también al consumidor que está acostumbrándose a las cervezas de calidad, a las cervezas con más sabor, al lúpulo, a las diferentes maltas. Y vimos que ahí había un consumidor que no estaba siendo atendido por nuestras empresas, ¿no? Por el mundo de la cerveza trap. Y, pues, pasado el primer susto inicial, pues enseguida a todo el equipo nos gustó mucho la idea. Más justo casi seguido, al de poco se surgió el nombre de Boga Libre, que también nos parecía que encajaba muy bien para la cerveza sin alcohol. Y luego ya, pues, de ahí a hacerla. Y, bueno, ya a intentar convertirla en el mercado. Hicimos una primera prueba, un par de lotes primeros en botella de 33 centilitros, pero sí que nos parecía que el consumidor de sin alcohol es, en mayor medida, un consumidor por tomar algo, ¿no? Pues en un grupo de una cuadrilla en la que están tomando cañas, pues hay alguien que no quiere beber, no va a conducir o, y por pedir algo, por tener algo en la mano, pues pide una cerveza. Entonces, claro, pues ahí podría ser un hándicap, un limitante, el precio que tiene un botín de 33, ¿no? Pues nos parecía que podía facilitar mucho la... También hay gente, vemos que hay gente que la toma porque le gusta y que se toma. O sea, y a mí hay algunos de los bares que me dicen, joder, es que queréis que volver al de 33, que el que viene siempre se tiene que tener. Vamos, porque... Pero, bueno, pues cambiamos el formato más pequeño por dar respuesta a eso, ¿no? A que el consumo de sin alcohol muchas veces es por tener algo en la mano y entonces, pues, facilitar esa... Y también por facilitarle a la gente que los probase, ¿no? Pues que la gente le perdiera un poco el miedo a tomar una sin alcohol como cerveza de calidad. Y eso, pues la parte así inicial del proyecto, pues... Luego ya vino la parte técnica productiva, que bueno, que esa ya la contará Alba, pero, pues, también nos costó un poco, ¿no? No fue fácil llegar a la receta y conseguir el equilibrio entre que sea algo y no llegar a un grado de alcohol. ¿Que le hacéis una destilación inversa o como...? No, 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 no. La forma de elaborar la cerveza sin alcohol es a la libre, es ajustando la fermentación. De tal forma de que nos quede por debajo de un grado alcohólico. Y así ya podemos considerar levemente, pues, denominar el producto sin alcohol, no cero, cero. Eso depende de la legislación estatal de cada estado. Entonces, ahí hay un poco la legislación, depende de cada estado. Pero, bueno, pues, ahí conseguimos eso. Al mayor reto productivo era que una vez sembrada la levadura, que solamente fermentase para dar 0,8, 0,9 grados de alcohol. Y ahí fue, el reto cervecero fue ahí, al ajuste ese de ese macerado, utilizando ciertas maltas que no degradasen mucho el polizacárido a glucosa, sino que se quedasen dextrina y que después utilizamos una levadura, pues, que es de baja atenuación para que no coma la dextrina, digamos. Básicamente, así, a grandes rasgos, ¿verdad? Y de tal forma que hace una fermentación muy reducida. Pues, os tenéis que pensar que la original gravity de esta cerveza es la final gravity de muchas otras. De tal forma que inicia su original gravity, está en 1012 y termina en 1008. En 1008. Cuando tenemos cerveza, argi, a loria, a final gravity, es simple. Sí, no, la verdad es que hay una sensación de cuerpo agradable. Y qué proporción de cuerpo agradable. Que no se nota que tenga un cuerpo muy ligero, que toma muy bien. Sí. Bueno, eso es la decisión. ¿Qué proporción de malta más te has echado a esto? Ahora te lo voy a decir. Pues, ha sido, por fin mal, la hemos ido subiendo para intentar que ese cuerpo, esa densidad final, fuera superior. Y después lo que tiene en aroma es una biotransformación única. Que la echamos junto a la levadura. Que echamos el núcleo centenial, el criocentenial. Justo en el momento de la siembra de la levadura. Y ya es la biotransformación y dry hop a la vez. Porque lo que hace la anticuptura ya ha terminado la fermentación. Entonces, muy, muy, muy rápida. El ordenador, como estoy conectada, va un poco más lento. Ah, vale. ¿Notáis bromas del úculo? Sí. Yo... Se aprecia como pináceo, pero muy subido y luego un poco floral a la vez. ¿Qué ha sido? A ver. Bueno, al final lo que decís, ¿no? Que en el mundo del craft no se ven demasiado sin alcohol. Poco a poco algunos se están animando ya, pero... Pero bueno, mira, en ASP, precisamente que estuve, sí que tienen ya... Me parece que han sacado tres sin alcohol. ¿Verdad? Una IPA, luego creo que tenían una... No sé si era el tipo porte, pero bueno, tenían tres sin alcohol. Y luego los de Birram Blues han sacado la Celestial, o Celestial, que sin alcohol también. Pero bueno, sí, no hay excesivamente tampoco mucha variedad dentro del craft. Mira, mira, hay el 35% de la Malta es Malta Pale Ale, Malta. Tenemos que hacer un... ¿Qué nos pasó así como anécdota cervecera, eh? Que en el primer mashing, ¿qué pasó así como anécdota cervecera? Yo, porque claro, la relación alta-agua con unos tanques de macerado tan grandes, teníamos problemas y superábamos el 1 a 3. Entonces, daba un poco de astringencia. Tuvimos que hacer varios cambios en el mar para que... a subir los kilómetros, aunque perdíamos, que después no los necesitábamos. Y quizámos, al final, cuando conseguíamos dar la grávit deseada en el hervidor, ya desechábamos todo esto. ¿Por qué tuvimos esos problemas? ¿Se corta o solo se me corta? Sí, se ha cortado, sí. Se corta, se corta. Se corta, Cacho, sí. ¿No te hemos oído muy bien? ¿Sí? ¿No se me escucha? No, no, se ha cortado. Ah, vale. A ver, Fabi, un rato que se ha quedado... Se ha cortado bastante. Ah, vale. ¿Hasta dónde habéis escuchado? Estabas comentando lo de la astringencia en el macerado, pero nos hemos quedado ahí. Ah, vale. Bueno, pues que tuvimos que hacer varios lotes, hicimos como pruebas en la máquina pequeña, de 50 litros, ¿no? Y más o menos, pues, nos salía. Pero después, cuando pasamos, escalamos a los tanques grandes, nos dio problemas del mashing con la astringencia. Por mí, para llegar a nuestro... Claro, yo he echado mucha menos malta de la que estamos echando ahora, porque decía, no, no, si con una original gravite de 12, entonces... Pero qué pasó, que no es demasiado agua, porque el cono del macerador era tan grande que ya era excesivo por los kilos de malta. Entonces tuvimos que reformular todo eso para que no diese tanta... No, la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Ahora se me ha escuchado bien. Más o menos, sí, se cortaba un poquito la... Pues sí, es muy, muy fácil. Porque antes sí, pero... ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, se te ha escuchado. Sí, sí, se te ha escuchado. Sí, se te ha escuchado... Se ha cortado un poquito, porque se te ha escuchado bastante mejor que antes, sí. Ah, vale, vale. Perfecto. Nada, y eso, es que no tiene muy mal esta cerveza, el mashing, ajustar la densidad y después que fermente súper rápido y después dejar que precipite la levadura. Está muy bien, sí. Además lo que decían, ¿eh? Pues te la bebes en un... Sí. En un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y eso es muy bonito. Sí, sí. Sí. Es también una... Es también una... Es muy pensada para todos los públicos. Y una de los... Yo decía que igual en un futuro, si el mercado de finalcol se desarrolla, pues da para... Ya para tener varias variedades de finalcol, ¿no? Pues más de un tipo, pues una más lupulada, que puedas llamarle IPA-SIM, y bueno, pues otros tipos de sinalcol, ¿no? Pero también ahora tampoco hay tanto consumidor de finalcol craft y bueno, pues entonces la receta que es generaliza. O sea, es muy debilible por todos los públicos. Igual en el futuro, pues podemos complicarnos un poquito más y abrir un poco el abanico, ¿no? Y hacer cosas más lupuladas o bueno. Pero de momento, pues eso es... Queremos que sea bebible, que se note que es diferente a las sinalcol industriales, que a la gente le guste y le sirva la alternativa, pero bueno, pues que sea también... Tenga un amplio público objetivo. Yo la verdad es que no suelo beber mucha sin, por no decir casi casi nada, pero la única que he bebido sin que me haya gustado y que se aprecie que es muy bebible, que mantiene muy bien los sabores y los aromas, es la alemana, la Kradostaler. Sí. Me parece que dentro de la sin es... Sí. Y esta me resulta igual, o sea, es que es súper agradable beber, ¿no? Se entra con una facilidad, tiene sabor, tiene aroma, o sea, no te lo esperas si te imaginas una sin comercial habitual, ¿no? Que no sabe nada o que no aporta nada, básicamente, ¿no? Muy bien. Una pregunta, Alba. Para estas cervezas con una gravedad tan baja, ¿es más problemático la refrensión de aromas que en otras cervezas o es igual? Mira, yo pensaba que eso sería un problema porque la estabilidad de este producto, cuando lo diseñamos, les dije en eco, pero que tenemos que vender esta cerveza súper rápido porque va a ser tan débil, o sea, con 0,8 grados de alcohol puede ser, o sea, que nos podrías hacer falta de contaminación, es muy fácil o que se nos caiga el lúpulo y que va. Y el hándicap del aroma, pues no lo hemos, no lo hemos padecido mucho. Ya te digo, es que no tiene drive, solo la biotrans y ya está. Lo que sí es más, a mí es algo que sí me gusta mejorar, es la retención de espuma. Creo que es tan difícil mejorar la retención de espuma cuando prácticamente no tienes proteína ni de dextrina. Claro, claro. Ni dextrina. Sí, no se le queda mucho esta estima, pero... No. Pero bueno. Sí. Ya os digo que eso es una cuestión de guarda, pero a mí me ha sorprendido mucho. Yo al principio solo le daba fecha de consumo preferente seis meses y ahora hemos visto que ya las primeras tienen un año y medio y están bien. O sea, no ha decaído el aroma estrepitosamente. Perfecto. ¿Pasamos a la Arguía? Bien. Venga, a la Arguía. Arguía. Bye. Venga, Virgen. Así que viene... ... ... Gracias. Bueno, aquí lo comentabas, imagino que el kilómetro cero es por lo que comentabas de las maltas que utilizáis y luego lo que sí que tenían curiosidad la gente era por el tema del gluten, sobre todo por ver cómo habéis hecho el proceso de eliminar el gluten o cómo lo habéis llevado a cabo. Vale. Bueno, pues eso, es la cerveza que denominamos kilómetro cero, pues porque es un 85% maltapios en Alave y el resto es maltapé también Alave. Y después utilizamos el Columbus de Amargor y el Saad como aroma. Es una cerveza Lager, la fermentamos a 12 grados y está unos 7-10 días fermentando y después se pasa en la fase de maduración 5 semanas entre 3 grados y 1 grado. Está ademasado. Pues vais a notar este perfil Lagerizado, muy seca al final y fácil de beber, ¿no? Bajo cuerpo y en aroma pues se denota este lúculo un poco pues del típico Centro Europa, así más herbáceo. ¿Cómo hacemos el sin gluten? Pues añadimos la enzima PEP, que es la enzima que rompe el puente que hay en la proteína del gluten y que hace que las personas que sufren celiacía o son alérgicas al gluten, pues les genere intolerancia. Esta enzima se añade en el proceso de fermentación en una dosis de creo que son 4 gramos litro y ella trabaja a los 14 grados. Entonces debemos asegurar en todos los botes es que en el diacetilres suba la temperatura hasta estos 14 grados para que la enzima pueda trabajar. Una vez ella trabaja, ya vamos viendo cómo va decayendo todo el gluten y se va a precipitar el fondo del tanque y nosotros vamos extrayendo con las extracciones de levadura. Y al final de la elaboración ya mandamos la cerveza al territorio de gluten certificado que está aquí en la Universidad del País Vasco en Vitoria. Hay un grupo de investigación especializado en alimentos sin gluten y ellos nos certifican pues que está por debajo de los 20 ppm que son los permitidos por ley para denominar un producto sin gluten. Preguntan qué enzima, si es la endopepsidasa. Sí, amilopepsidasa. Esta es la enzima PEP que le llamamos, endopepsidasa, eso es. Exactamente. Y no se filtra ni nada. ¿En qué proporción? 4 por litro creo que has comentado, ¿no? ¿Qué proporción? 4 gramos litro era de proporción. Sí, creo que son 4 gramos litro. Vale. El producto es que es Agronet. Y el producto se llama Clarex. Creo que hay otros productos y otros proveedores. Están muy ricas. Pero sí, hay muchas empresas que, muchas marcas cerveceras que ya la han tomado el gluten, el sin gluten como una característica propia de la fábrica, ¿no? Y es que es realmente muy fácil elaborar sin gluten, sobre todo cervezas tipo Ardía o una IPA. Transformar una IPA sin gluten es relativamente sencillo y le afecta al resultado final. Cuando, si catásemos otras cervezas negras, pues así es bastante más complejo. ¿Por qué es más complicado con una cerveza negra? Pues porque la cantidad de gluten es muy superior. Nosotros cuando empezamos con todo este tema de la cerveza sin gluten, mandamos a analizar el gluten de todos nuestros productos sin haber sido tratado por encima. Y nos dieron un rango, ¿no? ¿A cuántos ppm de gluten teníamos con cerveza? Pues si Ardía tenía 35 y, por lo tanto, la teníamos que bajar a 20, que era algo bastante asumible. Lorea, que es nuestra IPA, pues estaba también alrededor de 33 y eso tenía menos que Ardía. Pues Astaut, que es la cerveza negra, tenía 200 ppm. Entonces, ahí sí que, claro, todo este cuerpo de extrina, de proteína, con el uso de la enzima, no sé ni qué dosis se debería echar para que realmente rompiera todos esos puentes del gluten para que dejase de ser alérgico e infectaría al cuerpo de esa enfermedad. Claro, se perdería el cuerpo de extrinoso de la Stout. Muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, esta es nuestra cerveza... Bueno, esta es la cerveza base. Explica, Nico. Voy a buscar a Rieta, ahora vengo. Sí, es la primera cerveza que hicimos, la que todavía a día de hoy más litros vendemos, porque es muy para todos los públicos, es la por la que más nos conocen y en todo lo que es eventos, en todo lo que es, especialmente a público cervecero, es la primera que llevamos, ¿no? Entonces, todavía... Y con el paso de los años lo que hemos ido haciendo es hacerla cada vez más horrible, ¿no? De hecho, al principio, creo que no lo ha dicho Alba, pero al principio íbamos con levadura a él y luego decidimos, ya hace tres años o dos años y pico o así, decidimos la editarla pues para hacerla todavía más fácil el trago, ¿no? Pero sigue siendo un poco la cerveza bandera, no tanto en el público craft, pero sí en el gran público es la que más alegrada la aceptación tiene porque es muy bebida, es muy fácil de beber y siempre, bueno, lo hemos enfocado como cerveza de transición. Parte del argumento comercial que teníamos cuando íbamos a vender esta cerveza era, joder, tienes que tener miedo a la cerveza artesana, ¿no? Desmonta un poco los mitos alrededor de la cerveza artesana con cerveza, ¿no? La verdad es que es bebible, vas a notar la diferencia con una lager industrial, pero te la vas a beber a gusto y en este camino estamos y también les salgo a André, que muchas veces las marcas de craft al inicio no querían hacer, no querían hacer cervezas como una pinche en lager o... Esta es la que se venderá bien en las chornas, en las fiestas, ¿no? Sí, en todo lo que es eventos de gran consumo. Sí, eso es. Cuando alguien nos llama y nos dice, oye, te quiero montar un cañero para uno de estos, ¿cuál de tus cervezas pondrías? Y pues, bueno, a veces con Costa, con la Brown Ale también a veces puede tener una aceptación similar, pero solo con el color, la gente que no es cervecera, que no ha hecho camino en el mundo de la cerveza, hay mucha gente que si no es rubia y no quiere ni probarla. Entonces todo lo que es evento de público generalista, tiene que estar bien. Y muchas veces hemos tenido sorpresas en positivo, en jueves, pues es que la gente le ha encantado, es que la gente la ha bebido muy fácil y es que eso pues... Pues hay un público que quiere cervezas de calidad, pero igual no lo sabe, ¿no? Y le hace falta perder ese miedo, perder... Encontrarse con una cerveza como esta, bebible, fácil de beber, sin más pretensiones y quitarle el miedo a los estereotipos relacionados con la cerveza artesana, ¿no? Ese camino, poco a poco, sí lo hago. Y en cañeros de bar también... Bueno, parece que ahora también... Digo que ahora es un poco la moda, ¿no? Que viene de... Que es la nueva ola, ¿no? Las lagers, las cervezas de este estilo, que ya hemos superado todos la etapa ágida y ahora, pues, parece que en unos años vamos a tener nuevo subido en la etapa ágida también. Y ahora, sí. Yo lo voy a agradecer, desde luego. Vosotros apreciáis estos productos. Como ya sabéis, pues, estos estilos de cerveza, como buenos catadores que soy, son de los más complejos, ¿no? De ralifar y al final también son los más sensibles a combinaciones, a decisiones en receta, a... Seguida se nota todo. Es que son mucho más complejos y mucho más completos realmente, porque se puede sacar muchos matices a la malta, a la malta, a la malta... Sí, porque al final sacarle sabores y aromas a una Staud, a una Imperia y tal, pero bueno, pues, sabes que los va a tener, ¿no? Es muy difícil que no los tenga, pero seguirlos en una cerveza lager y que tenga esos sabores, esos matices que se mantienen bien y... Sí, es... Sí, pues, al final de los concursos, ¿no? La mejor cerveza muchas veces es una Imperial Staud, ¿no? Como súper compleja, aromáticamente, de sabores, pues, es que puedes ahí encontrar todo. Es muy difícil de encontrar una muy buena puntuación en una Pins de Lager y eso es lo que nos penaliza muchas veces también en el Amstap, en estas mierdas, ¿no? Que al final, que por más bien ejecutado o no que esté, que tengo un precedente de... Sí, pues eso, ya sabéis de qué va, pero bueno, ya hoy estamos ante un público experto que sabe diferenciar esto. Además, con el paso del tiempo se van a ir viendo más lagers y más IPLs, India Free Lagers, pues... Y se va a agradecer, yo por lo menos... Y es un estilo que ahora, por ejemplo, ahora que es verano, se agradece, o sea... Sí, 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 nosotros vamos a la Estela. Venga. Vamos a Marcella, ¿verdad? Sí, mejor, mejor Marcella. ¿A qué tequila, Marcella? Sí, es un Brasalete. Tenemos aquí compañía. Y se agradecen los tíos. Ahora ha nacido Leneco, mira, Leneco. Una compañía que tienes, no es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Han llegado del parque y mira, todos para aquí. ¿Alba, eres catalana? Sí, sí, sí. De Santilar y de Calma. Alguien, algún día me dijo, creo que se te está quitando. Y dice, no creo. No, 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 no. Además, esta semana tengo a mi hermana por aquí, entonces que hablamos mucho. Y se te pega más, ¿no? Sí, 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 se me nota, dicen más. Bueno, pues... Cerveza, bueno, yo... No pude ir a la presentación que hicisteis hace no mucho, pero me hubiese encantado. Porque, bueno, porque esta cerveza además tiene también su historia, ¿no? Su curiosidad. Aparte que a mí las cervezas de trigo me flipan. Así que la voy a disfrutar seguro. Pero bueno, contándoos un poquito cómo ha surgido Marchela. Bueno, antes de hablar también del proceso del proyecto alrededor de Marchela, de creación del trigo local, ¿eh? Cooperativa, de qué estilo sabemos qué, no, tal, pues con esto también tuvimos un poco de discusión, ¿no? Porque es verdad que es un estilo, las País Vidas son un estilo que habitualmente las cervezas de Transcraft no hacen, ¿no? Porque, bueno, pues porque no están en la mula del lúpulo o del ácido o ahora de las IPL, ¿no? Pero es un estilo un poco a contramoda, aunque en realidad en nichos totales de cerveza, de cervezas de marcas alemanas y tal, se venden un montón, ¿no? Pero el sector craft nunca había hecho y hoy también, cuando acordamos qué hacer con el trigo local, que ahora contará algo, qué bonito es el del trigo este que tiene esta cerveza, pero bueno, o sea, cuando acordamos qué hacer con ese trigo, pues teníamos solo en la mesa varias cosas y hubo un poco de eso. Hacemos una Weissbier, pero es que la gente no quiere Weissbier, no usamos ese trigo para hacer una ley, para hacer otra cosa que sea un poco más de moda, ¿no? En el sector craft y al final nos animamos a hacer una Weissbier, a ir un poco contra moda y bueno, luego vemos que, bueno, creemos que hemos acertado, estamos contando de los resultados. Pues hay un público poco enlazando con lo que hemos visto antes, ¿no? Ese público generalista que tiene que descubrir las teletas antesanas y está usado para este camino, ¿no? Porque enlaza con sabores que le reconoce, ¿no? Haberse tomado San Cristiano, Llaner o Guayer Estefan en Vares, ¿no? Entonces, bueno, pues esa dura, el café con el trigo, al final fue una Weissbier y estamos contendos con nosotros. Bueno, es una gran 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 proyecto y cerveza y todo. Vale. Bueno, el proyecto de Marchela es un proyecto muy bonito, que surgió un poco de casualidad porque yo vivo en un pueblo aquí al lado de Mundía, que se llama Marujatabe, que somos menos de mil habitantes, es un pueblo muy rural y hace ya años que unos agricultores, una asociación de agricultores de aquí, están empezando pues a trabajar con trigo local. Bueno, un trigo que representa que hace más de 70, 150 años estaba cosechando aquí. Fueron cambiando esa manera, que estáis probando Marchela, por otros trigos que tenían más producción. La cuestión es que esta asociación empezó a indagar y habló con Néker, que es, bueno, un poco la empresa o la entidad que se dedica al tema agrológico desde el gobierno vasco, a ver si podían conseguir en el banco de semillas algunas de estas semillas de trigos ancestrales que se habían cosechado aquí en la zona. Y hace, pues eso, 4 o 5 años les pedieron 70 gramos de semillas. Nada. Y con esos 70 gramos empezaron a reproducir año tras año semilla de trigo, Marchela u Ogaray, que es otro de los trigos de las variedades que se utilizan. Hasta el año pasado que pudieron recoger en la cosecha, es trigo de una sola cosecha. Y en el septiembre pasado, pues recogieron alrededor de unos 200 kilos. Y de estos 200 kilos nosotros los hemos empleado pues para hacer un proyecto de investigación. Hicimos unas pruebas con el trigo, el trigo malteado, porque el trigo pues se dedicó, uno de los socios del proyecto, es panadero, y se dedicó a maltearlo. Y después nosotros hicimos la puesta a punto para emplearlo dentro de una cerveza. Así cerrábamos pues todo el ecosistema, todo el ciclo económico, ¿no? Y nada, fue un proyecto pues muy interesante, apoyado por el gobierno vasco, porque pues incidíamos desde el primer sector, se estaba apoyando a una nueva agricultura que daba valor a unos tipos de trigo que ya se intentan recuperar. Y lo introducíamos en un producto comercial, que es Marcella. Y esa cerveza salió en marzo, hicimos la presentación, y salió el primer lote, que fue pues como dice Neko, un éxito comercial, y que hemos podido sacar otro siguiente lote, que es este que estáis probando. Y bueno, pues era nuestra primera experiencia con el trigo, no teníamos todavía en catálogo cerveza de trigo, y nada, pues creo que ha funcionado muy bien. Bueno, yo... Ah, no, pero me gusta mucho el aroma y el sabor, ¿no? Sí. Que no es lo que le falta, espuma. Eso sí que, o soy yo, o la mía, pero sí que le falta un poco de espuma y retención, ¿no? Sí, un poquito, sí. Pero, y luego veo que tiene algo menos de carbonatación, ¿no? Que las cervezas de trigo al uso, no sé si ha sido adrede, para que no llene tanto, ¿no? Que yo casi lo agradezco. Sí, sí. Eso también puede influir también en la espuma, ¿no? Claro, cuando más carbonatación más... Efectivamente. Entonces, si te respondo a la pregunta de la espuma, ha sido básicamente porque sacamos de un lote grande y porque tiene que sobrevivir a todo un verano altas temperaturas. Entonces, preveyendo que van a estar en los bares y que va a haber, seguro, mínimas de carbonataciones, pues optamos por sacarla de carbonatación justa y sabemos que va a ir encrechendo todo el verano. Y otra... Es una técnica que siempre utilizamos. Antes de verano empezamos a carbonatar un poco menos las cervezas porque si no podemos tener problemas después de carbonataciones. Nuestros clientes no almacenan correctamente la cerveza refrigerada a menos de 10 grados. Entonces, eso tenemos que asumirlo. Ya que comentas lo de los bares, me parece interesante. ¿Por qué habéis apostado por el barril Vinox frente a otro tipo de barril? ¿Es por eso, por vender más local, por ayudar a los bares y que no les sea tan difícil cambiar, ¿no? Con el tema cabezales... Eso también, eso es. Pues eso fue una decisión inicial, o sea, en el primer plan estratégico de 2014-2015, apostar por el barril Vinox porque nuestra pretensión en ese momento era conquistar la hostelería local. Entonces, no el cake cake en su momento. En ese momento era algo muy específico de las craft beer y nos parecía un sobrecoste muy importante porque iban a euro... o sea, estábamos compitiendo con marcas de euro el litro. Entonces, sobrecargarle eso era demasiado y porque como la apuesta es por el consumo local, pues no tenía sentido tener que entregar un cake cake a 15 kilómetros de tu fábrica o 20 kilómetros. Y un poco por ahí fue la decisión de por qué Inox. Y después, claro, porque nuestro cliente objetivo inicialmente, pues no tenía en sus grifos recambios, como te dices. Pues cambiar a un cake cake era como demasiado extravagante. Ahora sí que es verdad que se está normalizando más. Y también tiene una huella de carbono muy importante. O sea, desechar continuamente plástico por barril de 30 litros y ya no te digo barril de 20 litros, pues es tremendo. Me parece perfecto. Y este precio también, pues, 15 euros de un bar, de una cerveza en una pincel ladder, que, bueno, pues que quieres que sea una cerveza tirada, ¿no? Que tienes como objetivo que esta pincel ladder sea una cerveza tirada en un bar, pues es mucho el coste, ¿no? 15 euros en 30 litros, le estás metiendo medio euro el litro. Y, bueno, pues, igual con cervezas más caras, pues eso, con una Facebook de 160, pues se incluye. Pero, claro, cuando tienes la intención de estar mirando por el bar como cerveza tirada, pues no puedes ir con un envase que desconoce, que no lo he visto nunca, y que encima es caro. Algo que es que es algo muy peculiar, que las craves viernes no suelen hacer. Les preguntan, no sé si le has dicho, porcentaje de trigo y tipo de levadura. Ah, vale. El porcentaje de trigo es 50-50, o sea, 50% trigo, 50% peylate. Y de este 50% de trigo, el 30% es marxella. El otro trigo es trigo de San Adrián. Y el tipo de levadura es Múnich, en la alemana. Bueno, es la única seca que saca algo de frente. Es uno de los problemas que había antes, por eso muchas cerveceras no se acababan. No se acababan de cerrar el trigo, porque se metían en líquidas para ver con qué levadura seca lo hacías. Incluso a nivel, a nivel un ringwear también, y a otras, es que es que no la hacía enseguida, ¿no? Ya no te digo, para luego venderla, como dices ahora, en dar ese tal, que sabes que no te van a tratar bien. Claro, es que eso es un problema. Bueno, ya sabéis de vosotros, ¿no? Pues que al final te empiecen a llamar y oye, que se me ha sabrocarbonatado la cerveza, que no sé qué. Y es que, pues con este tipo de cervezas, que siempre hay mucho cuerpo, que siempre queda un poco de destina, que al final la levadura la acaba refermentando. Digo, sin embargo... Por más que hayas atenuado. ¿Tenéis algún porcentaje de trigo sin alterar? ¿Esto el trigo malteado o le ponéis algo...? Mira, sí. Mira, es más cosas que he tenido que decidir en esta última cocción, y es que no teníamos tiempo suficiente para que el panadero nos maltease todo el trigo, Marcela, porque él maltea, pues, de 10 kilos en 10 kilos, y nosotros de pronto le pedí, pues, 150 kilos y me dijo, ni de coña. O sea, necesito tres meses para entregarte esto. Y tuvimos que hacer una parte a trigo Marcela malteado, otra parte en grano crudo, que nunca había probado y fue como, bueno, la prueba. Y funcionó bien. O sea, ya teníamos mucha cantidad de encima en el macerado procedente de la pale ale y del trigo malteado, entonces no hubo una gran bajada de eficiencia. Y, de hecho, tengo que empezar a pensar que en la siguiente ya tenemos que mantener siempre una parte de trigo crudo. Porque no tenemos la capacidad de maltear tanto trigo. Habéis dicho ahora hablando de trigo, que igual no es en esta cerveza o en una with beer, ¿habéis hecho alguna de cocción? Pues ya es una cosa que no os lo planteáis. Como curiosidad, ¿eh? Ya no te digo en esta cerveza, sino en general. No, porque no tenemos la capacidad de hacerlo en la fábrica. Vale, vale. Pero sí, el otro día hablando pues con otro brewer de Malagui, Sona, él me decía pues que utilizaba mucho trigo, pero que hacía escalón de temperatura. Y nosotros que no podemos hacer, porque tenemos un sistema inglés. Y nuestro hervidor es con aceite caliente, entonces tiene una inercia térmica terrible. ¿Tiempo y temperatura de fermentación de esta cerveza? Inicia en 19 y termina en 23. Esa es una de las claves para que genere todos los esteres que se requieren en el estilo. Porque si nos quedamos un poco antes, no acaba de generar el clavo. Si te quedas antes, se generaría más el 4-viní y el guayacol, ¿no? El clavo en vez del acetato y el mismo, ¿no? Exacto, el clavo. Eso es. Eso es. Y después del clavo también se podría potenciar con el escalón de temperatura, que nosotros no podemos hacer. Pero el escalón de 55 también tendría a generar más clavo. Entonces, vosotros, o sea, que has comentado antes, Alba, que querías incorporar trigo crudo. Sí. Pero, o sea, ¿haciendo escalón o sin más deporte cuerpo? Ahí me quedo un poco descolocado. No, no, pues eso es algo que tendremos que probar porque no podemos hacer escalón de temperatura. Por eso decías, pero claro, si metes un cereal crudo, por eso, me había quedado un poco ahí. Sí, 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 claro. Es que hasta ahora pues ha sido como nunca lo habíamos valorado. Pero ahora como no vamos a tener mucho trigo malteado, tendremos que hacer pues macerado. Pero porque la capacidad de subir un poco sí tenemos, ¿no? Pues con el agua del HNT. Entonces podemos empezar un macerado 63 e ir subiendo progresivamente 65, 67 y terminar el mashout en 72. Ajá. Oye, comentas que el panadero hace pan también con este trigo en su... Sí, eso es. Qué curioso. Él lo utiliza para panificar a ciertos panes y le está dando muy buen resultado de... Él hace como unos análisis de la salida, de la harina, cómo le queda con el pan y, bueno, la dureza también tiene que ver. Y parece que le está dando muy... Está muy contento y el sabor que le aporta que es ciertamente diferente a los otros trigos que está probando. Y después tenemos aquí alrededor también unas chicas que están haciendo pasta con estos trigos. Y con otros, ellas tienen una empresa de pasta y ahora la están probando para la pasta de Marcello. No sé, a ver qué sale. Ya os digo, todo esto es como un proyecto de investigación en el que colaboramos diferentes agentes. Y lo que hacemos es probar y ver resultados para un poco empujar este primer sector y que alguien se pueda dedicar al cultivo del trigo local y ojalá monte una micromalteadora. La verdad es que está muy buena. Alba, habéis recibido, o sea, volviendo un poquito a lo que estábamos comentando de Intermaltas y de ese proyecto de Kraft que tienen. ¿Habéis trabajado ya con ventas especiales de Intermaltas? Ah, qué gran pregunta. Pues nos han dejado, nos mandaron así como promoción la Carabelle. Y la metimos en tosta, que es la pasta tostada, una brownie y ha quedado bien. Lo que pasa es que, claro, tampoco hemos metido mucho más. Después hemos probado su trigo, el whisky. Y bien, o sea, bien, sin problema. O sea, esta Marcella tiene... Y la Viena y la Múnich la estamos probando en otras recipientes más tostadas. Pero la Viena y la Múnich, son de ellos, la han hecho siempre. Yo porque conozco, me he ido a tres kilómetros de la maltería y he trabajado a un kilómetro de la maltería, ¿no? Y en general trabajan ahí. Y en la Múnich es de ellos. Y luego, la Pisen, por supuesto, la Peile, creo que también hacen ahí. Pero luego las otras creo que son de fuera. No sé si son de ellos todavía. O sea, de ellos, de Intermaltas España. Ya, es que Intermaltas es como... Parece que la planta que tiene aquí en San Adrián es la más pequeña que tiene en todo su conglomerado. Porque tienen por toda Europa... Sí, Australia, China, Europa, Estados Unidos... La de San Adrián es la más pequeña del grupo y es la más grande de España de las tres que tiene. Eso es. Eso es. Pero yo creo que todavía las especiales no las hacen ahí, creo. Quitándola a Múnich, porque creo que esa va para la... Para la... Esta negra... Es de... No sé, no sé quién es. Pero vamos, va para una que es más oscura además de lo normal. Porque la quería así, como solo se la unían ellos. Pero no me acuerdo ahora para cuál era. Y tenían esos, esas tres. Bien a Múnich y si empezaron a hacer en sacos la Peile y luego creo que empezaron a hacer el resto. Pero el resto la traen de otro, del grupo, pero no de aquí, de España. Sí. Mira, yo eso no lo sabía. Yo sí, vamos, en lo que sé si no han cambiado, porque sí que la cosa es intentar cambiar e intentar ir haciendo ellos también y meterse un poco en el mercado clave. Sí, 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 porque ahora han hecho sí que una web nueva, la imagen, el packaging viene todo nuevo. O sea, ya se especifica en los propios sacos y el tipo de malta. Bueno, da otra sensación. Sí que es verdad que hemos probado el rendimiento y no es el mismo. O sea, no puede estar media tonelada de Peile y de Simpsons Malta a media tonelada de Inter Malta y el rendimiento no es igual. Y alguna vez hemos tenido algún problema con algún lote con DMS, que tenía mucho DMS. Mucho precursor de DMS. Sí, sí, sí. Es que no lo hemos notado nunca, que no nos ha pasado nunca con Chris Malta o Simpsons Malta. Y ya sé que yo he hablado con ellos y dicen, pues que evidentemente, pues que hacen todas las análisis y que eso no puede ser, pero en el resultado se nota. Se nota, ¿no? ¿Habéis trabajado alguna vez con Bellarmine? O no, 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 no. Muy poco. Muy poco. No sé, no ha coincidido. Depende del proveedor, eso, supongo. Bueno, pasamos a la última. A por ella, entonces. Venga. A la traca final. Gracias. Esto sí que es una moda, ¿eh? La pastilla. Me huele al chocolate verga, pero es que puede llevar frutos rojos. Frutos rojos no lleva, pero tiene un mogollón de cosas que ahora os voy a contar. Cuéntanos, porque además es una cerveza que tiene también cierta colaboración, ¿no? Con el proyecto Black Isbecha, ¿no? Eso es, eso es, sí. Esta cerveza siempre a final de año, cuando termina el año, hacemos una empresa. En esta ocasión ha sido una colaboración con Fermín Mugruza y todo su proyecto artístico a Black Isbecha. Ahora está, es Ainhoa, que digamos que sería la continuación de su primera película animada, que va a ser la protagonista, es la hija, bueno, no sé si habéis visto el primero. Y que se va a lanzar, se está produciendo en 2021 y se va a lanzar para el Festival de Donosti de cine de 2022. Entonces, en este transcurso, pues diseñamos una cerveza negra que le encajase a él y nosotros también utilizar su imagen y su tirada promocional en todo País Vasco. Y en este caso hemos hecho una pastriestau, que tiene la peculiaridad que empleamos vodka. No sé si conocéis a los de Bass Shining, que son estos que están elaborando vodka aquí en Álava, mediante patata alavesa. Bueno, pues son gente muy maja y digamos de ferias y así. Y quisimos inicialmente pues añadir un poco de avellana a la cerveza, pero claro, como la grasa o el lípido que podría dejar la avellana en el producto, podría dar problemas a la hora de la retención de espuma y demás, hicimos una extracción con vodka. Entonces, maceramos, no sé si fueron 10 kilos de avellana, tostada, que las tostamos nosotros a mano. Las casqué yo personalmente, una por una, las tostamos, se me quemó la primera tostada. Las tuve que tirar todas, volvemos a hacer clac, 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 y ya nos quedó bien tostada. Y después las metimos con el vodka este y empezó a segregarlo y se empezó a teñir. Y después utilizamos en otro botecito pequeño con abatonca. Hicimos lo mismo, con el vodka lo dejamos macerar con la abatonca. Y después ya todo, estuvo tres semanas a temperatura ambiente, macerando. Y después en el proceso final de la fermentación, cuando ya terminamos de fermentar y extraímos la levadura, echamos el vodka. Entonces, ahí viene un poco toda esta complejidad aromática y de sabor. Sí que es verdad, pues que al inicio, en diciembre, la abatonca estaba más presente que ahora. Y ahora salen como más toques, más dulces. Al principio está como más especiado. La vainilla esta, la abatonca, recuerda un poco a la vainilla. Sí. Yo he usado a la abatonca en una stout y la venís que me pasé y abrumó. Claro. Esa era una de las grandes dudas. A ver cómo vamos a hacer esto, que quizá la liamos y lo metemos ahí dentro y después no hay quien lo beba. Nos da el talla también, tener una abatonca. Sí, eso es, eso es. Sí, yo estuve con Maite. Eso es. Y eso es un poco. Es una cerveza que tuvimos que hacer doble macerado, pues para conseguir estos 11 grados de alcohol. Maceramos la primera hora, media tonelada de malta, porque creo que la final gravity está en 1.100. Y la final gravity está en 1.030. 1.130, joder. ¿Ese doble macerado, el segundo macerado, como lo hiciste? Sí. Nada, pues rápidamente sacar toda la malta del primer macerado. Mantuvimos en el hervidor al primer mosto calentándose, esperando que llegase el segundo. Y volvimos a echar otra vez la media tonelada de malta, más agua caliente y después ya sí que la mezcla de los dos mostos dio estos 1.100, 1.090 grados. Claro, sí. Es un hervidor muy grande que puede ser hervir luego todo junto, claro. Yo he probado... Hervimos... Perdón. Dale, dale, Rubén. Sí, sí. Vale. Yo he probado hacer doble macerado, manteniendo el primer mosto y otro como si fueran dos, tres cosas distintas. Los resultados para mí han sido distintos en cuanto a... Porque luego la fermentación ha sido igual, misma levadura y mismo proceso en la fermentación. Pues la gran diferencia que yo he notado ahí ha sido que en el que hice como si fueran dos cervezas distintas, el alcohol no se notaba o estaba mucho más disimulado que en la que hice con el mosto del primer macerado. No sé si tiene algo que ver o no. Hay que aclarar una cosa sobre lo que dice Rubén. Y hola. Yo le he hablado a un taladro. Hola. En esta otra cosa que dice Rubén, que yo hago conjunta con él, hizo dos cervezas, una negra y una clarificada, que queríamos hacer la misma, pero una negra y una rubia, por decirlo de alguna manera. Y por eso utilizamos el abatónca. El abatónca solamente lo metimos para clarificar. Entonces, una duda que tengo yo es que no entiendo... O sea, el abatónca lo metimos para hacer una white stout, ¿vale? Entonces, no entiendo por qué metiste abatónca en esta que es negra, sin querer hacer una white stout. ¿Me lo preguntas a mí o...? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, que yo tenía entendido que el abatónca se utilizaba para hacer una white stout, para clarificar una cerveza. Entonces... ¿Para clarificar? Claro, para hacer una white stout. No, pero a ver, espera. Ha mezclado dos conceptos. Ah, vale. Es que no acabo de entender. No, que... No, a ver, el abatónca sí puedes usarla en una white stout, pero que también en una stout normal, un impedido de stout, para potenciar sabores, sí, sobre todo el chocolate... Sí, es que se ha mezclado el concepto. ¿Cómo lo adjunto? En realidad, el abatónca que yo metí para hacer una white stout, quería hacer una stout clara. Entonces, el abatónca que pudiera dar algunos toques de vainilla y cosas así para que disimularan... Ah, vale. Entonces, bueno, él ha confundido un poco el tema del sabor con... Se ha mezclado un poco el concepto. Es que me he liado con lo de los sabores, pero lo que te quería decir es que quería aclarar que hizo Rubén, porque... Hizo dos noticias. Vale, vale, vale. Una normal, una negra, ¿vale? Y luego, utilizando la abatónca, intentó hacer una white stout exactamente igual que la negra. Eso es lo que te quería aclarar. Y aparte, te quería preguntar por qué has metido la abatónca en esta negra, porque no me cuadraba. Ah, bueno, para añadir complejidad, para que salieran todavía más estos aromas especiados de vainilla a dulzones, porque nuestras anteriores Imperial Desktop pues sabían o olían mucho a café, era como menos compleja, o a café, o a chocolate, o a otro refacto, ¿no? Entonces, para añadir complejidad. Ese fue el motivo del uso de la abatónca, ¿eh? Y luego... Vale, vale. Como un adjunto. A ver si clarifico un poco la pregunta también que hacía Rubén. Es que yo no sé si he entendido... A ver, ¿por dónde van los tiros? Pues, tú la ventaja que tienes es que eso, que has podido hacer un doble macerado, pero como tienes un hervidor grande, has podido cocer los dos macerados en una sola cocción al mismo tiempo. En uno, sí. Eso es. Frente a, por ejemplo, otras fábricas que tienen que hacer macerar, cocer el mosto, pasar a fermentador grande, y volver a repetir el proceso. O sea, mientras el mosto está esperando a la levadura, pues eso, volver a macerar, volver a cocer, volver a meter otros, o lo que fuera, dos mil litros de mosto al fermentador, y ya, cuando están los cuatro mil litros, pues añadir la levadura y... y fermentar. Yo creo que es mejor el proceso tuyo, ¿no?, pues, al frente a el poder cocer los dos macerados va a quedar más homogéneo que el... En uno. En dos. En dos pesadas. Lo mío no... Mi pregunta no era exactamente así, o por lo menos el proceso que yo hice no era exactamente así. Yo, las dos formas que he hecho ha sido hago un macerado, ¿no?, y en una de las formas dejo el macerado en la olla y vuelvo a echar el mosto sobre ese macerado. Ah, un macerado reiterativo. Vale. Sí, reiterado. ¡Ah! Ahora sí lo he entendido. ¡Uy! ¿No has tenido problemas de filtración? Pues no, porque le eché ahí castarilla de arroz como si no hubiera un mañana. ¡Ah! Claro, porque eso da un problema de filtración, sino que lo tiras todo. Claro. Ahí el problema que hay, de verdad, es que como tienes que echar mucho volumen de materia física, por decirlo así, sacas pocos litros. Claro, porque no te chupa mucho. O sea, pierdes mucha cerveza, ¿no? Sí. Sí, pero claro, como a nivel casero a mí eso no me importa. Ya, vale, vale. Vale, 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 vale. Claro, sí, 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 ahora he entendido bien tu pregunta. Pues, pero respondiendo un poco que decía, haciendo una de las cosas, de las prácticas más habituales que hacemos en la fábrica son las cocciones consecutivas, porque nuestros tanques, como ha dicho Neko, son de 5.000 litros y hervimos 2.200. Entonces, un día fabricamos normalmente 2.200 litros de mosto, lo metemos al fermentador y el día siguiente elaboramos el siguiente mosto y lo introducimos en el propio tanque. ¿Y cómo hacemos? Pues, para que no inicie la actividad fermentativa, pues, le bajamos mucho el rango de temperatura. Vale. Entendido. Para que espere al siguiente mosto. Al siguiente mosto. Entendido. Sí. Eso es una práctica muy habitual. ¿Qué cantidad de alcohol aporta el vodka esto? ¿Lleva mucha cantidad de vodka o no? Yo le noto mucho el vodka, ¿sí? Pues no. Sí, es verdad que sí que se nota mucho. Pues tiene 3 litros por 2.000 litros. Pues poco. O sea, por 2.000 litros de cerveza, 3 litros, con 3 litros de vodka. 3 litros fue lo que empleamos, que además al final la avellana absorbió mucho vodka. Mucho vodka, claro. Y sí que lo estrujamos, pero evidentemente... Sí, es una de las... Yo le noto, le noto mucho el vodka, ¿sí? Yo también se lo noto, pero en su punto... Si el vodka no sabe nada. Para ti que bebes mucho. Claro, yo como no veo cualquier cerveza... A la gente nos toca explicarle que no es un combinado del vodka con cerveza negra, que el vodka es un vehículo para extraer cosas del lavado que de la avellana, pero que no es... Que el alcohol no le viene del vodka. Hay muchas veces que la gente... Ah, ¿es cerveza con vodka? No, no, joder, hemos usado vodka en la producción, pero no es cerveza con vodka. Sí, porque tiene 11 grados, además, claro. Sí, que se pueden pensar eso, que al verlo ha agarrado así. Un tercio de vodka con dos tercios de cerveza, ¿no? Sí. ¿La extracción la hacéis a temperatura ambiente? Entiendo que no... Sí, sí, ha dicho que sí. Ah, vale, perdona, que no entero. La extracción del vodka sí, de los aromas de la avellana. Sí, 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 temperatura ambiente. No sé si habéis hecho alguna vez rata fría, se hace así. ¿Lo que es? Rata fría. rata fría, un licor que se hace así, con hierbas, pero con... La base es anís. En la barra y la rioja de Pacharán. de hacer licor es de Pacharán. Estos son de Navarra, estos no les saques de Pacharán. Claro. Bueno, pues, muy parecido, amigos. Bueno, yo tengo ahí en el trastero destilados unos cuantos litros de alcohol a ver si hago un... Es que el confinamiento dio pa' mucho. Oye, hoy no la estamos tratando, pero la estanda, ¿cómo os ha surgido así? Entiendo que un poco por todo este auge de la Sipas, tal. Yo la probé el otro día porque la pedí y la verdad es que me gustó, la verdad es que estaba muy rica. ¿Cuál? ¿Cuál está siguiendo? Sí. Pues bueno, ha sido un paso adelante. Sí, es que ya intentamos estar de jugar a hacer nuestra primera cerveza turbia, nuestra primera y en 2021 hemos llegado tarde a esa carrera, pero bueno, pues sí que nos apetecía. También como consumidores, porque es verdad que como concepto de lupulao es muy diferente a una American IPA clásica con la que nos introducimos en el mundo del lupulo hace cinco años, pues es otra cosa y tiene un componente de moda, pero también es verdad que como cerveza aporta muchas cosas, una cerveza tan bebible, tan aromática, tanto sabor a lupulo y nos ha ido como sesunido por la inquietud y por las ganas de hacer una cosa nueva y bueno, pues tiene un punto también de que los distribuidores la quieren y el público cervecero local tuyo también está pidiéndote un poco otra IPA, LOREA me gusta mucho, tu IPA, American IPA me gusta mucho, pero joder, que veo que la gente toma zumos de lupulo y yo también quiero que probar uno tuyo. Esa la verdad es que sí que en lata de 44 le vendría le vendría perfecta, porque la verdad es que entraba yo de cuándo es el último, las que nos habéis mandado de qué, de cuándo es el hotel. ¿Ese salió el primero de mayo? El pasado fue sí, sí, y ahora va a salir otro en breve. Pero no vais a la tarde 44, porque ya es de medio litro y ya matamos los pasos. Ya, perfecto, claro, ya. Pero hasta de 44. Bueno, ya es que lo de los formatos es muy loco, el tema. Estamos perdiendo un poco el criterio. El formato es una cosa, ves que luego el formato diferente te obliga a tener cajas diferentes, etiquetas de otro tamaño, duplicar todo, es que es un jaleazo. La logística también cambia mucho. La logística al final. Hoy he visto en las redes sociales que Novoan ha sacado en lata de 33 varias de sus cervezas y la gente ya se empezaba a quejar. Sí, ha sido un poco polémico. Estas cervezas son para 44, tal, ¿qué pasa? Que no habéis conseguido no hay latas de 44 para comprar. Jorge Arza, sí, Jorge Arza para variar si les ha dado. Pero igual ellos quieren apostar. No sé, es que hay un poco, es un poco borreguismo esto ya. Igual quieren apostar por bajar un poco el precio en el mercado. Ah, también, porque yo es una conversación que una vez tuve con Javier Zornoza del Dian Roll. Él dijo que a nivel local que yo quiero apostar con mi nueva fábrica también por el enlatado y cuando se pasó a Paternine y dijo que en el momento que quería enlatar en 33, que le parecía muy exagerado el vender una cerveza en una franja de 7 euros casi. Por eso, sí. Además, no cabe en la copa de la asociación. Totalmente de acuerdo. Es un tema bastante polémico, bastante complicado. De todos modos, yo creo que ahora las redes sociales que se ven que muchas cerveceras que hacían solo lata de 45 están haciendo 33, tiene que ver más con que hay un desabastecimiento de latas de 44, que no hay, que no encuentran en el mercado y que están viéndose obligados a hacer de montañas. No sé si luego se quedará como tendencia, pero de entrada ahora es que no hay. Ahora, si quieres enlatar en 44, no puedes porque no hay. No hay quien te venga esas latas vacías. Pero esa moda de las latas de 44, ¿de dónde ha venido? ¿De Estados Unidos? ¿Cómo viene todo? De Estados Unidos. Sí, sí, sí. Será un número redondo en onzas, que es lo que miden ellos. Porque tampoco es la medida de una pinta americana ni una pinta. Por eso. Tengo unas latas aquí de 355, unas canadienses. A ver, Rubén, que no te hemos oído. Sí, en Estados Unidos las botellas son de 355 mililitros. Sí, sí. Y las latas igual también las pequeñas. Pues tengo unas latas por ahí de 355, canadienses. Sí, esto, por ejemplo, el fondo de los fonders hacen 35 y medio. Sí, luego tienes en el sudeste ese tipo que se van a 600 y pico. Esa es una buena medida. Esa medida de que cuando estás para allá que hace un calor que te puedes morir, además que lo pides para ti, ¿no? Solo cada una persona tiene que comer. Estaba... 655 y 1,25. Son buenas medidas. Esas medidas se supone que es para compartir. Allí ellos no tienen para compartir, pero claro, yo ahí digo, porque además se calienta enseguida, ¿no? Pero son... Tiene sus medidas. Oye, aparte de la guía que será la que más tirada tiene y tal, ¿qué cerveza es la que os han dicho o con la que vosotros hayáis visto que ha tenido así buena aceptación o que ha sorprendido? Bueno, ahora mismo en ECO te dirá, ¿eh? Los datos de ventas, pero la cerveza que tiene una mayor producción que tienes es Lorea. Es nuestra americanita. Es la cerveza que vemos crecer continuamente. ¿Cuál era la pregunta que yo no la vi? Sí, aparte de la guía que seguramente sea la que la cerveza como comentabais que más tirada tiene y demás, ¿qué cerveza creéis, la que habéis visto vosotros que es la que ha tenido muy buena aceptación o que hayáis percibido vosotros que ha tenido buena crítica o buena aceptación por parte del público? Sí. Hombre, la verdad es que las ediciones que hemos sacado este año, Marcella y Estanda, han tenido un muy buen encaje, pero bueno, en litros te quedan siempre muy por debajo del catálogo fijo de Arguía, Tosta, que es la Brown Ale y Lorea, que es la Americanipa. Y es verdad que en Lorea, en la Arguía y en Tosta, pues hay como un estancamiento y Lorea tiene una, la Americanipa tiene todavía una trayectoria, pues había gente que está llegando ahora todavía al mundo del lúpulo y tiene una trayectoria ascendente. Y de hecho, Arguía es la que más vendemos en litros, pero en Botellín es Lorea. Por la Arguía está muy condicionada también por los litros de eventos o de bares que tienen en el grupo fijo pero en Botellín, en formato Botellín es Lorea la que más vendemos con cierta distancia. Y eso, y en la Americanipa es una marca que no está muy bien posicionada exclusivamente en el segmento craft, pues eso, también es que hay mucha gente que no sabe que es una IPA y que no ha probado una IPA en su vida, ¿no? aunque nos parece a nosotros raro, nos parece difícil de creer, pero hay mucha gente que ahora está descubriendo lo que es una cerveza y olera el óculo. Y bueno, esta gente está haciendo ese camino que igual la gente ya hicimos hace unos años, pues se la están haciendo ahora. Y la cerveza que no tiene por qué ser la más vendida, incluso puede ser la que menos, ¿no? O una edición imitada que prácticamente no se ha oído mucho. La cerveza de la que, aunque me podéis decir todas, de la que más pensáis que es la más redonda o la que mejor os ha salido en general, ¿no? Que no tiene por qué ser la más vendida. La que más satisfacción os ha dado como cocineros. Eso es, de la que más orgullosos estáis. Pero no me digáis todas, ¿no? Alguna habrá pero no más. Que no son hijos. ¿A cuál prefieres? ¿Al primero, al segundo o al tercero, ¿no? Respondemos por separado. a ver, es muy... Cada uno puede tener una. Cada uno puede tener una. No, es que yo no tengo una. Es que yo veo, me gusta pensar las cervezas como han evolucionado. O sea, de cómo eran antes y cómo hemos ido matizando las recetas para ver cómo son ahora, ¿no? Entonces, yo tengo mucho aprecio. Por ejemplo, hemos dado, creo, un salto cualitativo ahora con estándar porque he aplicado técnicas de lupulización que nunca había probado antes. Entonces, han dado buen resultado y estoy satisfecha porque he visto la evolución, ¿no? Personal como cervecera y que podía conseguir unos aromas a lúpulo que yo los veía de Basclan o mi competencia y decía ¿y cómo hacen eso? ¿y cómo mantienen ese aromalúpulo tanto tiempo? Y, bueno, pues era como un hándicap que yo me veía como un sentimiento de inferioridad de decir, ostras, yo no puedo conseguir estos aromáticos y que con estándar pues he saciado un poco esa sed, ¿no? Y he dicho, ah, vale, ahora ya veo que me estoy acercando. Ya sé cuál es el camino, ¿no? Que no es que sea imposible. Entonces, la siguiente mejor... La siguiente pregunta es que nos expliques esa profesora. Bueno, eso da para mucho porque todavía estoy investigando, estoy haciendo ahora el segundo lote y estoy cambiando cosas pues para ver si realmente son así o no, ¿eh? Porque una de las cosas que tenemos y siempre en las visitas guiadas siempre decimos, no, no, aquí todos los procesos son estandarizados, no cambiamos nada. Os puedo decir que cambiamos a cada receta, o sea, a cada nuevo lote cambiamos pequeñas cosas para ver si realmente están afectando, si no, si mejora o si empeora o si un proveedor nos dice, pues ven, aprueba esta malta si lo notamos o no. Sí que hay matices, lo que pasa es que después en el producto final pues son prácticamente muy difíciles de notar. O sea, yo siempre digo que es mucho más, es mucho más, calibra, el calibre del tiempo afecta mucho más al producto que muchas veces la mínimo cambio que la gallo en la receta. El hecho de que tú te tomes una ardilla envasada a un martes y te la pruebes el sábado o te la tomes seis meses posterior, ¿no? Ahí vas a notar totalmente el cambio. Habéis fijado que NECO se ha ido para conquistar, ¿no? Los procesos ya. Como lo hemos hecho más debible, más aceptable, trabajar con la GER no es una cosa fácil, trabajar con Mata San Adrián cien por cien tampoco, los preposores de DMS siempre están ahí, hemos tenido algunos gotes con con su puro y hemos sabido quitarlo, bueno. ¿Quién es con usted? No sé qué va a responder. El NECO no está. Perdona, yo no he estado desde el principio, igual se ha preguntado antes, ¿tenéis pensado hacer colaboración con otras cerveceras? Lo que pasa es que nos lo tiene que permitir un poco el ecosistema comercial, pues aceptar colaboraciones, hacer cervezas con otras es muy interesante a nivel productivo, pero después también tenemos que ver ventana de ventana que lo asoma. ¿Estás haciendo ya visitas? ¿nos dejan ya hacer visitas los sábados? Sí, los sábados hacemos visitas guiadas y los viernes en Taproom también abierto a partir de eso, de las 5 de la tarde hasta las 10, mañana me toca a mí, entonces quien le apetezca venir hacemos tour rápido y pues venga una que me toca igual me lo llevo el sábado de visita y se lo voy a proponer yo también si alguien quiere eso pues no sé si hay alguna preguntilla más o... yo una cosa primero... Bueno, y una sorpresa es que esta Imperial Stalk obtuvimos medalla en el BB Challenge y eso no lo sé y ahí no tuvimos medalla bronce a en 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 ¿en qué categoría perdona Alba? En Rusia quiero decir que el hecho de que siempre hay un fondo detrás de la birra y ¿te has encontrado muchas dificultades por ser mujer en un mundo de barbudos? No, no, sí, 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 sí fíjate el cuadro que tenemos aquí son todos barbudos El sector es muy masculinizado sí Pero hay bastantes no sé hombre, bastantes aún hay chicas ¿no? Te quiero decir aparte de la asociación esta de de la de Pink Books Pink Books ¿no? De Pink Books Te quiero decir así yo sin conocer mucho el el craft más allá de lo por aquí cercano pues empiezas a pensar y la cosa es que claro decir si va siendo poco ¿no? y puede estar todavía pero creo que también los los cerveceros son bastantes es un gremio bastante joven y no creo que sea en principio no no se debe machista ¿no? en principio habrá gente de todo tanta gente habrá de todo pero vamos No me he encontrado una actitud negativa No pero sí que es curioso yo creo que total respeto y admiración y todo Sí yo creo que no es una cuestión más de género ni de stigmas pero sí que es cierto que el sector está ahora mismo así por ejemplo hace dos semanas que estuve en unos talleres del curso de la universidad y tanto no había ni una mujer por ejemplo Mira la asociación y bueno la asociación también no estamos prácticamente pero bueno que se vayan animando cada vez más pero no yo no creo que el sector sea un sector cerrado ni mucho menos ni que se les ponga ningún tipo de barreras ni de nada ni de etiquetas ni mucho menos El bebedor es más hombre que mujer igual o no Sí No sé yo opino que no lo sé pero yo creo que en general el bebedor es más hombre de cerveza digo que mujer No sé nosotros yo he estado en varias de cerveza artesana como tal las mujeres tienen más interés de cata son mejores catadoras Sí Sí Hay un perfil de consumidora Yo pienso que claro los hombres son más cerveceros pero las mujeres son más de cerveza por el hecho de que son más curiosas pienso Sí A mi mujer le encanta la cerveza nos gustan como probar cosas Pues bebe menos cerveza que yo No, pero bueno también está habiendo un cambio ¿no? No, no Nosotros tenemos Las primeras Tenemos una estrategia comercial ¿no? Detrás Claro Hay un público que es la mujer cervecera que le ha las craft beer Sí Eso es Yo pienso que a fin de cuentas los hombres somos más borrecos y Más borrecos o más borrachos Nos tira más Nos tira más los hombres que las mujeres Bueno, bueno Por eso que estuvimos en Barcelona de la AC ¿no? Yo creo que no había miento Iba a decir que no había ninguna mujer Es mentira Estaba la mujer de Sergio El de El de Lúpulus De Sergio Ruiz De Zaragoza Sí, sí Había Había más Pero porque habían acompañado al marido al novio para que no estuviera solo por Barcelona a dar una vuelta y tal Por lo que es la cerveza les da igual Pero como mujer que cervece había un Y por ejemplo el último ya había más Seguían siendo minoría pero ya había otra Es más Incluso en los jueces que me tocó que me tocó a mí de director había Bueno, había más muchas mujeres que en otros concursos de años anteriores Yo creo que poco a poco no se va a igualar ¿no? Porque sigue siendo minoría Pero el porcentaje poco a poco va a mal Estaba yo salinándome Seguro que nos han sabrón a las cuentas como los jueces Deben muchas lag Estar bebiendo 12 cervezas Checklager que era el estilo Tiene que ser duro también 6 por la mañana 6 por la tarde Entonces Checklager tiene que ser complicado Para catarlas bien Lo que estuvo muy bonito fue el boss Con el chico este El de No recuerdo El de Pitzner Ese estuvo muy Estuvo Randy Mosset Sí Ahí lo tuvimos bebiendo Claro Ese iba le daba igual No lo ve Está Naranja Está Ana Son un ejemplo también O sea que Seréis pocas pero sois buenas Son más metódicas que el hombre Sí, sí, sí Está claro Lo siento por el grito de mi hijo Pero lo que decía es que eso Que los Nosotros somos un poco más burricos y vamos Igual a la alcohol Encontrar matices A Encurriosear un poco y tal y cual Yo pienso que las mujeres son un poco más avanzadas ahí Bueno No, amigos Yo tengo que dejar que tengo los dos mismos abajo gritando Vamos a dar ya por finalizar Muchas gracias Un placer Muchas gracias Un gustazo hacer este Esperemos vernos Sí, espero visitaros Gracias A vosotros A ver si nos vemos pronto Venga Vale Muchas gracias por todo Agur, agur Agur, un placer Hasta luego Bueno Pues nada Me he dado cuenta que no me he grabado en nada Pero yo he grabado Yo he grabado ¿Has grabado? Yo he grabado